El mensaje que se ha tomado del libro que tengo en mi mano, El paso entre tú y la cura. Televidentes de todo el mundo, ¿a dónde podemos ir de su presencia? Oro para que Dios les dé el Espíritu para escuchar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Los voy a llevar al libro de Segunda de Corintios. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Calla. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra atribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestra fuerza. Toma nota de esto, más allá de nuestra fuerza. El problema más allá de su fuerza. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Verso 9. Pero, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Aleluya. Cuando tomes tu tiempo para leer del verso 1 al final, vas a estar de acuerdo conmigo que la vida no solo nos ocurre. La vida no solo te ocurre. Es todo acerca de elecciones. Y cómo respondemos a cada situación. El hecho de que hayas aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, no significa que pruebas no van a vender. En nuestro caminar espiritual con el Señor, hay buenos y malos tiempos. La vida no solo te ocurre. Es todo acerca de elecciones. Y cómo respondemos a cada situación. Sin embargo, la vida nunca cierra completamente la puerta a la oportunidad. En el resumen aquí, fuimos aplastados y completamente abrumados. Ellos pensaron que no serían capaces de vivir por esto. Yendo por el dolor y la agonía. Ese era su pensamiento. Aprendieron a no depender en ellos mismos, sino en Dios Todopoderoso. ¿Quién resucitó de la muerte? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo respondes a tu situación? ¿Cuál es mi situación? ¿Cómo respondo a mi situación? ¿Quieres saber la voluntad de Dios antes de empezar a actuar? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué estás orando? ¿Cómo sabes? ¿Sabes si la voluntad de Dios es dártelo? ¿Cómo sabes si la voluntad de Dios es dártelo? Oración desesperada. Cuando tú no sabes si la voluntad de Dios es darte estas galletas y sigues pidiendo galletas, te continuarás decepcionando. Si sabemos la opinión de Dios acerca de todas las situaciones, solucionas todas las cosas. Dile a tu vecino, si sé la opinión de Dios, acerca de mi situación, soluciona el asunto. Porque la opinión de Dios imparte fuerza para soportar la situación en la que estés. La situación se vuelve fácil de controlar cuando sabemos que no dura mucho. Esto es... No lo sé. Esta enfermedad. Señor, 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 señor. Estamos aquí hoy para saber la opinión de Dios. No importa la situación que estés enfrentando, una vez que sepas lo que Dios dice acerca de ella, soluciona el asunto. En cada situación, Dios tiene algo que decir. Incluso cuando parece estar callado, Él está diciendo algo. Dios, dame, Dios, dame, y tú nunca escuchas nada. Eso no significa que Dios no tiene nada que decir acerca de lo que le estás pidiendo. Quiero decirte una de las bendiciones que Dios me ha dado. Lo que voy a llamar cualidad que Dios me ha dado. Me siento fuerte en retos, intimidación, elogio. Me siento fuerte. Me siento fuerte en retos creyendo que el mejoramiento y desarrollo personal viene a través del proceso continuo de aprender de ambas experiencias negativas y positivas. Me persigues, me pones nombres, como me llames, escúchame. Si ahora vienes a mí y dices, señor, atención, también es una lección para mí. El mejoramiento y desarrollo personal viene a través del continuo proceso de aprender de ambas experiencias negativas y positivas. Es esto, es eso. Me hace fuerte hoy. Escuela de persecución, escuela de intimidación y escuela de elogios, progreso. Hay escuela para eso. Debes atender a dos escuelas, escuela de intimidación, escuela de elogios. Y debes de graduarte en ambas universidades. Déjame pagar tributos a mi difunta madre. Ella se usaba de la mujer.